Hola soy Nani, hoy voy a hacer unas líneas de panel y ya que estamos os voy a explicar un poquito cómo las hago yo. Aquí tenemos este escudo que como se ve por dentro está un poco detallado pero por fuera es completamente liso y si hacemos unas cuantas líneas yo creo que puede quedar bastante mejor. Para eso vamos a utilizar Scriber, esta técnica la verdad es que es bastante difícil, no me sale del todo bien todavía pero bueno os explico un poquito cómo lo hago yo. Para hacerlo como digo hace falta Scriber, aquí tengo por ejemplo este de aquí que es un Scriber súper barato comprado en Amazon, viene con muchas puntas diferentes y son intercambiables. Esta en concreto es la del 0,2 milímetros, es súper finita y después por aquí tengo un Scriber que este sí que es más bueno, que este es de la marca APMC, también hay de la marca SAP por ejemplo o algunos así que son buenos y este bueno la verdad es que este es muy muy caro y muy muy bueno vale entonces bueno cuando pueda me haremos con más de estos con más con más tamaños pero de momento tengo que tirar con estos de aquí. Aquí como veis este es el 0,8 vale entonces este es un poquito menos que un milímetro, bueno esto también vienen unos unos mangos que yo no tengo pero bueno así con solamente con la cuchilla también funciona bien. Después para hacer las líneas necesitamos alguna manera de hacer una guía para hacer la línea completamente recta porque como digo es una técnica bastante difícil y si lo hacemos torcida queda fatal entonces bueno hay que intentar hacer las rectas. Una cosa que hacía yo antes o bueno que se puede hacer es con una propia cuchilla, esto es una cuchilla de modelismo con la hoja completamente plana entonces nosotros marcamos aquí, apretásemos, hacemos la línea recta, hacemos el dibujo que queremos y ya se nos habrá quedado un pequeño surco. Entonces después con el escriber lo repasamos un poco y conseguiríamos hacer la línea de panel. Pero bueno esto es un poco arriesgado y con el cutter tampoco tenemos del todo mucho mucho tacto y como digo sería para hacer líneas como mucho así de largas no porque si no ya si tenemos que empezar a empalmar líneas ya podría quedar un poco rugoso. Para ello durante mucho tiempo había estado usando cintas DIMO, de estas cintas plásticas para hacer etiquetas DIMO y entonces bueno la pegas y le sigues, bueno para hacer la línea recta me refiero. Lo que pasa que bueno lógicamente no están pensadas para eso, son un poquito finas y no son muy muy rígidas. Entonces por fin compré esto aquí que son escribín guide type. Esta cinta es para justamente para hacer líneas de escribín aquí como veis tengo del 3 y del 6. Esto es solamente el grosor, el ancho de la cinta. Estas del 3 y estas del 6. En realidad es lo mismo, lo único que bueno si quisiésemos hacer como un par de líneas paralelas podríamos utilizar la del 6 o la del 3 y entonces haríamos como dos líneas paralelas una al lado de la otra. Pero como digo eso ya da igual, en principio con una de estas cintas ya vale. Estas cintas se pegan, después resígue la línea del panel con cuidado y después cuando ya tienes la línea hecha hay que lijar un poquito. Aquí tengo una lija en stick de 400 pero bueno habría que seguir a 600, 800 para que quede completamente liso. Lo importante es limpiarlo muy muy bien para que no quede el polvillo que vamos a hacer con la lija en el surco porque cuando pintemos y todo eso tiene que quedar el surco completamente libre para que corra la tinta. Pero bueno, vamos poco a poco y voy a intentar hacer una línea de panel. Contra más compleja hagamos la colocación de las cintas y tal y bueno como quedará como mejor, más detallado porque contra más líneas quedará más chulo pero bueno tampoco hay que saturar mucho. Aquí de momento voy a hacer estas dos líneas centrales y después ya la iremos hacia los lados. Cojo el escribir el fino primero y poquito a poco sin salirme vamos a intentar que quede algo recto. Y ya tengo las dos líneas paralelas vale con esta cinta de tope habrá llegado hasta aquí de como digo de 0,2 milímetros. Ahora vamos a meter aquí un detallito más y es que con el escribir de 0,8 voy a hacer un trocito un poquito más ancho pero no mucho, solamente un trocito de aquí nada como casi menos de medio milímetro. Bueno la verdad es que va bastante bien hacerlo con pinzas porque bueno las cintas siempre las ponemos en sitios un poco delicados y bueno igualmente estoy haciendo trampa porque estoy haciendo aquí el escribir en una superficie súper plana que es súper fácil. Esto cuando lo hacemos en superficies un poco más enrevesadas o en curvas o así es bastante más complicado pero bueno para que el vídeo me salga bien vamos a empezar por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora como decía hacemos una pequeña lijada a todo para que queden bien enrasadas las líneas y bueno aquí ya estoy viendo que bueno más o menos ha quedado, bueno no sé si se aprecia mucho en la imagen pero bueno ha quedado bastante bien, bastante recto. Como digo esto era una pieza de prueba y era una superficie plana bastante fácil. Esto cuando lo haces en las piezas del Gundam es un poquito más complicado pero bueno en principio yo creo que ha quedado bastante bien. Y ahora lo que voy a hacer es que en estos surcos que hice un poquito más anchos con unos trocitos de plastic art he cortado unos rectángulos súper pequeñitos que no creo ni que se vean y vamos a pegarlos aquí en estas zonas un poquito más anchas del surco un poco más ancho. Esto será como una especie de un detallito entonces seguramente lo pintaré de otro color y quedará bueno pues como si fuese un cierre o un mecanismo o una cosa así. Y bueno os dejo ya aquí unas fotos del pasaposo y unas fotos finales de cómo ha quedado la pieza y bueno espero que os haya gustado el vídeo a ver si ha servido a alguien mi pequeña explicación y ya sabéis como siempre like, suscribir y activar la campana para más. Nos vemos. ¡Gracias!